El evento de Navidad El evento de Navidad Ok, no están tan colores verdes Está bien No tengo pantalones ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Matar? Ok ¡Brum! ¡Brum! Ya todo con tu juego ¡Au! ¡Mmm! Interesante mecánica Como siempre No se produce el video Y es tocando con el internet bueno Ay, ay Eso fue Estúpido No hay video Como siempre Ok, no hay video Ya, morí ¿Es que sin video no se puede? No hay video Porque no hay anuncia si nunca hay anuncia disponible Mmm, buena esta Mmm, como esta todo Eh, nunca hay video No hay video No hay video no se puede ¿A qué me tengo que cargar? No, no me interesa esto ¿Qué ha roto? Ya vemos que no sirve de seguro 3, 2, 1 3, 2, 1 Y lo sabía Qué buen juego Qué buen juego No, no se puede hacer es la vencida O no? No me tires bolas de niebla Qué, no, no lo sabía Qué, no sé 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 ¿Pueden? ¿Pueden? ¿Pueden dejarme tirarme a los dañados? Oye, esto está corto No sé si no se puede Y bueno, este fue el evento